En horas de la tarde de este miércoles se presentó una acción criminal en el barrio La Campana, en la que un hombre resultó herido y otro murió en el lugar de los hechos. Inicialmente estamos en una verificación de unos hechos al cual se presenta una riña entre estas personas, al parecer llegan, empieza una agresión entre ellos, uno de ellos o dos de ellos sacan unas armas de fuego y se hacen unos intercambios de disparos en los cuales sale una persona herida, este es trasladado hasta el hospital y uno sí fallece aquí en el sitio. Estamos revisando, estamos verificando, tenemos el tema de verificación de cámaras del CAD, estamos revisando cámaras del sector también, con el ánimo de revisar y dar con el paradero a estos sujetos. Según informe de la policía, el hombre que falleció fue identificado como Grisnel Andrés Osorio Manrique, de 18 años, y su compañero Jefferson Grau Montes, de 25 años, quien resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Estamos en esa actividad, estamos revisando cámaras, estamos verificando, estamos revisando la entidad de las personas del lesionado, del que tenemos en el hospital, del que ya fue trasladado para revisar y hacer un análisis morfológico de esta persona. Según lo manifestado por la comunidad, las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando fueron abordados por cuatro sujetos, los cuales también se movilizaban en motocicleta y atentaron contra su humanidad. Las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables del hecho.